Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues el día de hoy te traigo un excelente tema muy parecido a los google pixel y pues con este tema nosotros vamos a poder personalizar todo nuestro celular xiaomi como puedes ver al momento que nosotros lo apliquemos en la parte de inicio vamos a tener estos dos widgets las cuales pues son muy conocidas en los celulares de google pixel y pues aquí cuando nosotros entremos a nuestras aplicaciones como puedes ver nuestras aplicaciones se van a ver de esta forma forma circular y de un color de blanco y negro que se ve bastante bonito bueno a mí me gusta mucho pues ya dependiendo de los gustos si nosotros vemos nuestro centro de control como puedes ver pues va a estar de este color que es un color blanco cada vez que nosotros seleccionemos cualquier opción pues se va a marcarle un color blanco para que diferencie de los que no están activados si nosotros nos damos cuenta en la parte superior donde nos llegan nuestras notificaciones pues han cambiado nuestras aplicaciones se ve más bonito si nosotros deslizamos y vemos aquí nuestras notificaciones así es como va a llegar pues nuestras notificaciones si nosotros bloqueamos nuestra pantalla vamos a tener este maravilloso pues pantalla de bloqueo en la cual nosotros vamos a tener algunas aplicaciones rápidas como es nuestra cámara nuestra aplicación de llamadas y nuestros mensajes si nosotros queremos desbloquear nuestra pantalla lo vamos a poder hacer de diferentes lados si nosotros presionamos en cualquier lado como puedes ver se va a oscurecer la pantalla y pues cada vez que nosotros deslizamos se va a aclarar pues esto va a funcionar en cualquier lado que nosotros seleccionemos si presionamos acá también se va a hacer si es que nosotros deslizamos debajo también se va a hacer pues tiene una animación bastante bonita la cual sé que les va a gustar muchísimo a ustedes también entonces pues si quieres saber cuál es este tema pues no te muevas que comenzamos el tema lleva por nombre alfa ui y lo vamos a descargar de nuestro centro de temas y es completamente gratis lo que me olvidaba es que este tema pues tiene también una animación de inicio bastante bonita como vas a poder verlo aquí pues esta es su animación de inicio cada vez que tú lo apagas tu celular y lo enciendas va a aparecer aquí pues el logo del tema que nosotros hemos descargado que es alfa ui pues se va a ver bastante bonito al momento que tú pues reinicias tu celular entonces si es que te gusta este tema descárgalo y aplícalo en tu celular espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te deseo un excelente día y dios te bendiga